En este cuadro, hoy ya lo vamos a parar en un saludo, yo creo que aquí, son chiquis. Ya, vamos a terminar la cabana con todos, el otro video se lo dejo por allá, creo que son chiquis, yo me lo sabía, me equivoqué chicos. Son chiquis. Curemos, me lo voy a hacer. Ah, me lo voy a hacer. Chiquis. Cure. Dicía chicle. ¿Qué me va a pasar? Si son doctores, recomiendenme algo. Déjalo con él. Bueno, te voy a aplicarlo en él. Mira. Fran, no te trajes estos, estos leyes y son chicles. A ver. Yo me traje alguno. ¿Y qué pensabas que era? Uno dulce. Aquí, acá, mi hermana va a probar alguno dulce que ya probó. Ay, no lo probé, no lo ha cansado. Mira. Acá. Acá está enfermita, por eso está con este niño. Sí. Ay, no. Mira, 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 mira. ¿Me lo hagas? Mira, voy a abrir este. Oye, abrilo con tu diente. Los dientes tienen la fuerza para arrancarte los dedos, ¿verdad? No lo... No lo... No lo... Mástiques. Ya sé. ¿Cómo que no lo mastico? O sea, no te notaré. ¿Queda? Sí. Queda. Sí. Voy a hacer lo que hago en toda la botella. Para que vas a ir tú. Sí. Sí. No me gusta esta coca. Así que... A mí sí me gusta. Esa es. Va a salir. Para que bajen, para que bajen. Ya. ¿No le gustó la franja? Entonces dámelo a mí para que yo comímelo. No, me lo voy a quedar yo. Mira, lo que tengo es de este coca. Es de coca. Tengo una rodita porque aquí tengo algo. Lo voy a poner acá arriba. Que estos son de mis favoritos, ¿sabes? ¿Qué número me tocó? Tengo de naranja. ¡Hola! Mira. Néstor, no me gusta. Bueno. No trabajo. Mira este chupa chupa. Ay. Venga, vamos a probar. Este chupa chupa. Venga, vamos a probar. Este chupa chum. Venga, vamos a probar. Venga, ¿dónde está? Este. No sé. No sé. Este para agüitas. No. Parece que no me gusta. Mira. Ay. Es muy veloz. Amigo, no sé qué. Pero... ¡Torororondo! ¡Ja, ja, ja! A ver. Ay, no. Es un chocolate. No te lo veo. Para agua. Ay, me mojo. Porque es muy pequeño. Es mi paraguas. Ay. ¿De qué color te tocó tu paraguas? ¿A mí? No sé. Rojo. Rojo. Ah, mi rosa. Mi color favorito. Y esto es lo que soy favorito. No, no. Cacho. ¿De qué color es? Mi chupa chupi. De anillo. No queda uno. Esto va a ser mi guardador de chupa chupa. Oh. No.